Estoy preocupado porque hay mucha gente que decía, mis cuentas desaparecieron. Imagínense que usted tiene que pagar algo o ingresa a la aplicación y no está el saldo de su cuenta, no está su tarjeta, no puede hacer transacciones. Todo esto ha ocurrido en las últimas horas en el Banco Falabella. Antes, el Banco Estado también provocó algún tipo de inconvenientes. Se habla de intermitencias en el sistema, pero usted no pudo hacer una transacción, probablemente tuvo algún inconveniente y ¿quién responde? ¿Hay alguien que responda efectivamente o no? Vamos a ver la siguiente nota, vamos a conversar con Conadecus, porque probablemente ese efecto, ese problema que usted tuvo, tiene que ser reparado y hay fórmulas para hacerlo. La nota y conversamos sobre algo que le afectó a mucha gente en las últimas horas. Durante la mañana, Víctor tuvo una desagradable sorpresa cuando intentó realizar una transferencia bancaria desde su celular. Al abrir la página en el celular, no encontré nada. Desaparecieron mis fondos, no tengo nada, lo único que sale, lo que ellos me ofrecen, digamos, como avance. Pero de mi fondo, la plata que yo tengo en cuenta corriente, no aparece nada. Pero la preocupación es mayor. En su cuenta corriente del Banco Falabella le depositan la pensión. Por eso necesita acceder rápidamente a la plataforma. Imagínese uno la confianza que tiene con los bancos de depositar su fondo para no detenerla en la casa, digamos, ya, para no correr riesgos, pero bueno. Como él, muchos clientes del mismo banco vivieron situaciones similares. Las redes sociales se llenaron de reclamos. Entré a mi aplicación, no estaban mis productos, y vine al banco para también hacer otro trámite, pero tampoco pude hacerlo. He tratado de meter a la aplicación en la mañana, salió que no podía acceder a la cuenta. No había nada, ni siquiera la Mastercard, nada. Era súper intermitente el tema. Fui a sacar dinero al cajero y me trajo la tarjeta. Con respecto a esta situación, el Servicio Nacional del Consumidor envió un oficio a Banco Falabella. El objetivo de este oficio es poder conocer en detalle los motivos que generaron este problema, la cantidad de consumidores afectados y las eventuales medidas tomadas para resolver esta situación, entre otros aspectos. Con el paso de las horas, Banco Falabella descartó que el problema se haya originado en un hackeo a sus sistemas, rumor que circuló en redes sociales. Yo pensé que me habían bloqueado la tarjeta porque en ninguna parte me funcionaba, me salía rechazada, rechazada. Uno tiene el dinero guardado ahí, que no esté en las cuentas ahí, uno se preocupa bastante, como está el tema hoy en día, así que por eso es mejor venir a ver directamente al banco. A raíz de esta situación, no ha habido afectación en los saldos de las cuentas, sino solo un problema de visualización y transferencia de cuentas corrientes y cuentas vistas. Durante la tarde, la aplicación bancaria siguió con intermitencias, pero desde Falabella aseguraron que las tarjetas de crédito y débito operaron con normalidad para que sus clientes pudieran realizar pagos. El primer temor y totalmente justificado era que hubiese un hackeo, que su plata haya desaparecido y por eso es que se provoca toda una sensación de inseguridad. Son tan vulnerables en nuestro sistema, usted tiene otro banco, pero mucha atención porque lo que ocurrió con Banco Falabella, antes con Banco Estado de problemas de sistema, probablemente pueda en este momento tener ciertas luces. ¿De qué hacer? En caso de que nos pase, Hernán Calderón es presidente de Conadecus, está con nosotros, la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios, y ahí es donde, Hernán, uno ve todo esto y de inmediato se provoca un problema. Primero, el temor de que le hayan hackeado y sacado su dinero. Luego, el problema de no haber hecho una transacción. ¿Quién responde? Es la pregunta que se hacen muchos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hernán. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, mira, aquí hay un deber que tienen todas las entidades y las empresas cuando prestan servicio. Es el deber de profesionalidad y además el deber de entregarle seguridad en el consumo a los consumidores. Y el deber de profesionalidad comprende también que en caso de que no tenga la seguridad, el producto y el bien que se está entregando, es responsabilidad y debe responder el proveedor. En este caso, si bien a lo mejor no hay un robo de dinero, pero sí hubo una plataforma que no operó habitualmente y por lo tanto es parte de la profesionalidad que debe tener la empresa, de la continuidad del servicio, pudieron haberse afectado o dañado a algunos consumidores que no hicieron las transacciones oportunamente y que probablemente tenían que pagar y que probablemente van a tener que pagar intereses y por lo tanto las responsabilidades de la empresa. Y tiene que responderle al consumidor cuando por responsabilidad del proveedor el consumidor no pudo ocupar el servicio. Nos parece de que en esto las personas que hayan sufrido, que no hayan podido pagar, por ejemplo, el dividendo de su vivienda o una cuenta que estaba justo vencida en el día de ayer y no se pudo hacer la transferencia, hoy día va a amanecer justamente con una carga de un interés por el atraso. Eso va a ser responsabilidad de ellos. Si bien, que bueno la noticia que no hay hackeo, pero sí ellos tienen que mantener la continuidad del servicio. Hernán, hay un tema de un servicio que, claro, se puede ver después con el análisis, pero cuando ocurre esto hay una sensación de que pudiese pasar que hay un hackeo efectivo. Aquí, al parecer, lo que se ha dado a conocer es que la visualización es la que no estaba. Pero en caso de un hackeo, que es lo que principalmente pensó la gente, ¿quién responde? A ustedes ahí el interés que se pueda generar, pero en general. Bueno, justamente los proveedores de productos o servicios en general y principalmente financieros en particular, tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar que haya clientes o consumidores que puedan ser objetos de fraude, robo o se les extraiga dinero de sus cuentas. El proveedor es el responsable en todo momento porque la confianza la depositó el consumidor en esa entidad financiera para que resguardara su dinero y resguardara también todo lo que corresponde a poder hacer las transacciones que sean seguras para él y, por lo tanto, cualquier fraude que se haya ocurrido es responsabilidad de la entidad financiera. Hoy día estamos incluso más protegidos porque en caso de ocurrir fraude las entidades están obligadas a restituir lo que se haya defraudado en un plazo de solamente cinco días a partir de que haya ocurrido el hecho. Por lo tanto, tiene ahí una condición y que son todas las cantidades menores de más o menos un millón y medio se tienen que restituir en un plazo de cinco días. En caso de cantidades superiores, tiene un poco más, son diez días. Pero hoy día tenemos la ley de fraude que los protege también a los consumidores para que les sean restituidos lo que se ha defraudado. Hernán, hay preguntas que nos llegan a través del Twitter a propósito de esto porque puede haber afectado de alguna u otra manera de forma urgente a muchos. Veamos la pregunta que Jaracata nos hace llegar. Dice, yo tuve problemas con Banco Falabella y también la dirección del banco. No tuve saldo durante dos días. Hoy al ingresar salen cobros de compras que no realicé. Ahí, bien particular, porque en este tiempo no se sabe qué pasó. ¿Quién responde en el caso de compras que dice Jaracata no hizo, Hernán Calderón? ¿Cómo se hace ahí? Y también, no solamente quién es responsable, sino cómo hacer que se haga cargo de estas compras que aparecen en el registro. Bueno, lo que la persona tiene que hacer inmediatamente es comunicarse con su entidad financiera y informar que ese cargo no lo hizo él y lo desconoce para que la empresa lo vuelva nuevamente a investigar de qué procedencia tiene, porque eso en consecuencia podría tratarse de un fraude que ocurrió durante el momento de esos dos días que ella estuvo sin poder visualizar su cuenta. Por lo tanto, tiene que aclararlo y dar inmediatamente, informar al banco de que ahí se está ocurriendo un fraude y ella desconoce ese cargo que no fue hecho por ella. Y en este caso, cuando ella lo desconoce, el banco inmediatamente tiene la obligación de restituirle lo que ella está reclamando. ¿Qué es lo que podría suceder, Rafael? A ver. En que el banco podría creer que este es un autofraude. Ya. Y el banco podría recurrir a los tribunales diciendo que efectivamente eso no fue un fraude, sino que fue un autofraude hecho por el propio consumidor. O sea, que la persona lo hizo. Eso es lo que podría decir el banco. Los bancos tienen el derecho también a hacer estas alegaciones en los tribunales. Por lo tanto, cuando uno hace este descargo en que le hicieron un fraude y se verifica de que no es, o el banco sospecha que no fue, el banco va a recurrir a los tribunales. En consecuencia, podría también el consumidor ser condenado por intentar cometer un fraude. Es un caso puntual. Hernán, mucha atención aquí cuando empezamos a observar esta situación. A ver, hay gente que tuvo problemas de intermitencia, ¿no? Y ahí es donde hay una consecuencia directa. Usted decía, responde el banco en cinco días y además, si me atraso, por ejemplo, en el dividendo por culpa de que no había sistema, hay un interés. Una cosa es que responda el banco. ¿Cómo hago yo como usuario, como persona que a lo mejor ocupo la tecnología muy básica, para ser efectivo eso? Tengo que, aquí hay gente que lo pone por Twitter, pone arroba banco falabela en este caso, al banco que sea. ¿Tiene que mandar un correo? ¿Tiene que ir presencial? ¿Cómo hace para que opere? Porque una cosa es lo que dice la ley, la otra es cómo hago que se cumpla esa normatía. Bueno, tiene toda la plataforma de los ejecutivos de la integridad financiera. Tiene su ejecutivo, al cual le tiene que hacer presente esta situación. Yo hice la transferencia. Puede mandar el comprobante de cuando hizo la transferencia y que el banco no hizo, a pesar de que ella hizo la operación, no transfirió y por lo tanto quedó impago lo que la persona quería cancelar y al otro día le va a salir inmediatamente con un interés. Bueno, ¿quién paga el interés? Tendría que ser el que provocó el daño. Y en este caso, el banco, por la intermitencia y no haber cumplido con la calidad del servicio, tendría responsabilidad y tendría que responderle a ese consumidor en lo que le salió sobre lo que tenía que haber pagado en esa oportunidad porque la responsabilidad es del banco de no haber hecho la operación. Hernán Calderón, nos llegan más preguntas. Presidente, con ADECU, ¿qué pasa con los usuarios? Veamos qué preguntan a través del WhatsApp. Ahí está Hernán. Mire, ¿pueden entrar a mis cuentas si tienen los datos de las páginas web? Se pregunta uno de nuestros televidentes a esta hora. ¿podría haber un ingreso en esta situación a mi cuenta personal y que no me entera hasta después? ¿Puede pasar eso? O sea, no hay posibilidad de que puedan entrar a la cuenta personal de una persona porque esta tiene una clave personal. Es la persona la que maneja sus claves y por lo tanto nadie puede entrar a esa cuenta. O sea, ninguna persona podría ingresar porque lo que se hace sería eso sería una apropiación de la identidad de la persona y ahí podría capturar las claves. Es lo que pasa hoy día con el tema de cuando se apropian del teléfono y a veces uno deja guardadas las claves en el teléfono y a través del teléfono podrían acceder con las claves a mis cuentas, podrían hacer transferencias, cosa que está sucediendo habitualmente. Por lo tanto, cuando uno guarda en el celular las cuentas las cuentas de bancaria o de distinto tipo podrían extraerla desde el celular. Pero hay un delito ahí. Eso es lo que sucede habitualmente de que después se conectan o le toman el número del teléfono a la persona y lo suplantan y le empiezan a dar mensajes por WhatsApp para que depositen una cuenta determinada. Son distintas maneras. El ciberdelito es algo que está hoy día en franco avance y cada día encuentran mayores formas de poder cometer fraude y estafa para los consumidores. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Pero no podría entrar nadie a su cuenta sin haber conocido su clave. Hernán, siguen llegando preguntas porque es una situación que, claro, ahora ocurre en un banco específico, pero el temor de que ocurra en otros sistemas de inmediato se hace presente. Por eso, queremos hacer estas inquietudes. Hola, me dice, soy José de Equilibrio. Pueme, dice una persona que nos ve. ¿Debería cambiar todas mis claves una vez que el banco reporta un fallo en el sistema? Ahí, Hernán, es muy importante lo que plantea. Vuelve el sistema. ¿Cambio las claves por seguridad es recomendable hacerlo? Bueno, lo de las claves es algo que permanentemente en todos los sistemas dicen de que uno no debiera estarlas cambiando constantemente porque por alguna parte podría accederse a través de lo que estábamos mencionando anteriormente a través de los teléfonos a través de distintas formas y ya cuando una clave es reiterativa a veces es fácilmente reconocible y por lo tanto la podrían tener y poder acceder a todos sus servicios que tiene contratados con estas claves. por eso dice que no ocupe letras que equivalgan a su nombre su fecha de nacimiento y otros datos que a veces son como obvios que uno los ocupa para poder colocarlas como clave porque son las que más recuerda pero claramente ante cualquier duda hay que cambiar la clave ante cualquier duda hay que cambiar las claves y constantemente estánlas cambiando porque ya después se puede es recomendable hacerlo en este caso cuando ya recupere la clave tenemos otra pregunta Hernán mira mucha atención arroba fuente alba 1 9 7 5 dice el banco me hizo un cobro un crédito cuando me depositaron mi sueldo al momento de caerse la aplicación me lo volvieron a cobrar nuevamente después bien concreto Hernán Calderón que puede hacer esta persona que en definitiva tiene un doble cobro a propósito de la caída del sistema no lo primero tiene que ir a la entidad financiera inmediatamente hacer el reclamo en la entidad financiera y probar con su cartola mire aquí ya me descontaron dos veces el mismo el mismo cobro eso se lo tienen que resolver de no resolverse ya y si el banco empieza a dilatar le recomendamos recurra con ADECUS nosotros tenemos aquí un sinnúmero de reclamos de los consumidores con el caso de ayer nosotros ya fueron enviados a la a Falabella le quiero pedir que eso se entre fueron enviados inmediatamente nosotros tenemos una una conexión directa desde con ADECUS con el banco Falabella donde le enviamos todos los reclamos a ellos para que los resuelvan y la mayor parte de las veces los resolvemos de esa manera les trasladamos inmediatamente el reclamo entonces por lo tanto yo les recomiendo si tienen reclamo mándenlos en con ADECUS punto CL y nosotros los mandamos inmediatamente a la a los ejecutivos que están atendiendo los reclamos de con ADECUS es muy importante lo que usted marca Hernán le pido que se centre en la cámara que sea un poquito hacia el lado pero quiero dar énfasis en eso porque de alguna otra forma uno ya sabe que el banco ahí está perfecto el banco debería responder y ahí me parece que está bien establecido en caso de que hubiera ocurrido algo pero ahí cuando usted dice bueno nosotros como corporación de usuarios y consumidores representaríamos a las personas que tengan inconvenientes y ahí usted dice con ADECUS punto CL o sea hacer llegar el reclamo a esta agrupación para que luego sea un intermediario para lograr una respuesta si es que no lo ha tenido ¿no? Sí, por supuesto nosotros estamos dispuestos siempre a en cuanto hay reclamos contra las entidades financieras tenemos convenios y acuerdos con estas entidades para trasladarle inmediatamente los reclamos de los consumidores y en caso de que las entidades financieras no acepten el reclamo y digan que o lo rechacen nosotros estudiamos el reclamo si tiene el fundamento nosotros insistimos a través de una mediación directa con la entidad financiera esas son las formas que utilizamos nosotros principalmente con los grandes bancos Banco Chile Banco Falabella Santander Banco Estado con esos bancos tenemos este tipo de acuerdos para poder resolver los reclamos y todo lo que nos reclaman los consumidores que llegan a la plataforma de Conadecu.cl y buscar una solución expedita es la idea Hernán Calderón presidente Conadecu gracias por estar con nosotros y esperemos que no haya este tipo de inconvenientes y si los hay que rápidamente haya una respuesta esta ¿no?